Optima Salud Visual en Ontiñen presenta la última novedad de su marca más icónica, Ray-Ban. Un espacio exclusivo para que tus Ray-Ban graduadas sigan siendo Ray-Ban. Ray-Ban nos ha elegido como el único centro en Ontiñen y comarca donde tú vas a poder elegir tus lentes Ray-Ban. Con la calidad de la firma italiana, graduadas, solo para ti. Y te vamos a explicar en qué consiste. Cristales de alta definición con tecnología digital. El filtro de luz azul ayuda a proteger tus ojos de los dispositivos digitales. El logo Ray-Ban en tus cristales ya graduados confirmarán la autenticidad de los mismos. Nos gusta Ray-Ban y a ti, pues aún tenemos más. En nuestra planta pediátrica encontrarás muchos modelos de soli graduado porque tus hijos se merecen lo mejor. Vamos a presentar algunas novedades. Colección Arrón con lentes planas. Colección Clubmaster con nuevos colores. Colección Meteorit con lentes fotocomáticas. Colección Arrón con doble puente. Vive una experiencia óptima. En óptima. Salud visual. ¿Qué opinas están ahora con los colores? ¡Vai por ver todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!